Hola, ¿qué tal amigo viajero? Para mí siempre es grato volver a mi tierra y reencontrarme con su gente y sus costumbres. En esta oportunidad estaré en Guambo para participar de las festividades de Semana Santa. La Semana Santa de Guambo es una costumbre religiosa tradicional declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en el año 2012. Estaré presentando una serie de videos de algunos pasajes a celebrarse en esta Semana Santa, empezando el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. Si quieres saber más de cómo se celebra la Semana Santa en Guambo, dale me gusta al video y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botón de abajo y actives las notificaciones para que seas el primero en recibir los videos que estaremos publicando. Es miércoles santo y los preparativos para la procesión de encuentro y despedida se muestran con el arreglo de las andas de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa y San Juan Apóstol. Las andas adornadas con flores y frutas resaltan en la iglesia y el olor característico de la albahaca hace sentir un ambiente de paz y tranquilidad. Después de hacer la lectura de las estaciones del Via Crucis en iglesia, todos los fieles se preparan para empezar la procesión. Las imágenes de la Virgen Dolorosa y San Juan Apóstol recorrerán la calle principal por el sector de Nansaya y la imagen de Jesús Nazareno recorrerán el sector de Urinsaya. La Virgen Dolorosa y San Juan Apóstol recorrerán la calle principal por el sector de ¡Gracias! 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 Bien amigo viajero Espero que te haya gustado el video No olvides regalarme un like Y si aún no te has suscrito al canal Hazlo en este momento Y prende la campanita de notificaciones ¡Gracias! ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!